Era un ambiente completamente de miedo, yo te diría de terror. No solo eran luchadoras contra la dictadura, sino protagonistas en la formación de un movimiento revolucionario contra la dictadura. Los huesos de los patricios, alumbrados por lámparas de gloria. Nosotros no teníamos libertad absolutamente de ninguna índole. No había seguridad para el individuo. Porque ya estaban envueltos en una lucha a muerte contra Trujillo. Ya estaban convencidas que iban a eliminar a Trujillo a través de la lucha de ellos. No fue mucha gente. La que tuvo la valentía, el coraje de enfrentarse a ese terror. El plan central de su vida era derrocar a Trujillo. Después ya no había nada más. ¡Suscríbete al canal! Gracias.